¿Qué es lo que está pasando con los fondos europeos y la llegada de esta comisión que los está analizando? Bueno, nos venden ese mensaje no solamente en economía, hay que decir, porque claro, hasta que ellas han llegado, pues el consentimiento no existía, en fin, en tantos temas. Ellas han llegado ellos y han descubierto la pólvora. Han descubierto la pólvora. Nos han descubierto el feminismo, la tal, bueno, y nos han descubierto también que cómo se puede manipular, que en esto siempre han sido grandes genios, pero ahora es ya a lo bestia. O sea, ¿cómo puede ser que una vicepresidenta de un gobierno que es la quinta potencia de la Unión Europea le mande una carta a la presidenta de la Comisión del Control Presupuestario, que es esta señora Mónica Holmeyer que ha estado estos días aquí, para investigar dónde está el dinero, qué estáis haciendo con el dinero de Europa, le mande una carta y antes de que la pueda leer la señora Holmeyer se la filtre a la prensa. O sea, pero, de verdad, o sea, y el día que llega empieza a hacer declaraciones diciendo que huele un poco a poco, esa comisión es muy poquito fiable, pero señora, que es una comisión del Parlamento Europeo, que viene a informarse de qué está pasando, porque no lo tiene claro. ¿Y por qué no lo tiene claro? Porque una de las grandes herramientas que se supone que teníamos que tener para ver qué pasaba con los fondos europeos, aparte de una mayor transparencia, alguien independiente que estuviera detrás, no como quería Redondo, ¿te os acordáis ya de Redondo, el asesor de Sánchez que quería él manejar todo? O sea, tú imagínate desde Moncloa. Bueno, pues aparte de la falta de transparencia, tenían que crear una plataforma para volcar ahí todos los datos y que supieran. Se llama COFI. COFI, el famoso COFI. Pues el famoso COFI, ya de momento de la primera reunión que tuvo esta señora Holmeyer y su comisión con diversos organismos, ya han deducido que lo del COFI muy bien no funciona. Porque, entre otras cosas, por ejemplo, las comunidades autónomas, no solo las del PP, se lo han contado. O sea, le han dicho, oiga, es que estamos volcando los datos en esta tabla de Excel. Bueno, un poco todo así, ¿no? O sea, quiero decir que... Y entonces parece alucinante esa recomendación del Ministerio de Economía a los que iban a la comisión, a declarar ante la comisión de los representantes de Europa, de que diesen buena imagen y que no fuesen ahí. A ver lo que decís, vamos. A ver qué decís, ¿eh? A ver qué decís, porque cuidadito. A mí se parece. En plan mafioso, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando, bueno, pues esto se suponía que era algo que, además, estaba visto por la AIREF y por el Banco de España, el impacto que podría tener en la mejora de la economía española. Claro, ese impacto ya se ha ido a hacer en gárgaras, porque nos han llegado, de momento, 31.000 millones. Y según los datos, propios datos, que había que analizar qué entienden por ejecutar, que esas otras. Claro, claro. Se han inventado una serie de palabras intermedios de adjudicar, aprobar, ejecutar. No, señora, ejecutar es que el dinero está en la mano ya del que va a hacer el plan, ¿no? Claro. Y aún así, aún creyéndoles, solo el 23% de los 31.000 millones se supone que están ejecutados y han llegado a su destino.